Manso a las manos de Toni y en el minuto 39 iba a llegar el 1 a 0. El saque de Bandadeff a Gianni, toca Salva. Y en el segundo palo Carlos Aguilera conseguía su cuarto tanto de la temporada. Lograba hacer justicia en el marcador con el primer tanto de los atléticos que se lo estaban mereciendo. El control con el pecho de Kiko. El pase al segundo palo de Salva y allí como no, estaba Carlos Aguilera que hoy de nuevo ha vuelto a ser uno de los jugadores destacados del equipo rojiblanco. Que además con este tanto ponía...